Luego que el ejército de Nicaragua informara sobre la detención de dos ciudadanos en la frontera con Costa Rica, la policía se ha hecho cargo de la investigación, así lo informó la institución en una nota de prensa. Es importante mencionar que este caso ha tomado un nuevo giro, de hecho la policía ahora señala a los detenidos de ser parte de la supuesta banda delincuencial El Topo y que estarían dedicados a los presuntos delitos de narcotráfico, avijeato, secuestros, extorsiones y supuesto tráfico de armas. Llama la atención que en el informe que presentó ayer el ejército de Nicaragua nunca se mencionó la ocupación de droga. No obstante, según la nota de prensa policial, un equipo de peritos acudió al lugar y encontró un supuesto buzón con cocaína. La policía asegura que los presos en sus entrevistas habrían admitido que la droga y los fusiles encontrados los habrían encontrado en el lugar descubierto por la policía. Además, habrían aceptado que en fecha del 21 de julio del 2020 también habrían asesinado a los ciudadanos nicaragüenses Gregorio Quintero, de 36 años de edad, y Yonder Zamora, de 18 años de edad, en el sector de Santa Isabel de Mozoyón, Puerto Príncipe, Nueva Guinea. Por otro lado, habrían expresado que establecieron su base de operaciones en territorio costarricense y supuestamente se dedicaban a la extracción ilegal de minería, ingresando frecuentemente al país a cometer delitos. Dijeron además que en Costa Rica se dedicaban a la elaboración de compartimientos ocultos en furgones, camiones y otros vehículos para el tráfico internacional de drogas, según la información policial. Marcos Medina, Noticias 12.